A Shackman a buscar ubicación que estaba lejos, el caballo Shackman y ahora lo tienen allí buscando ubicación, así que bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre qué hacen, qué deciden con el caballo Moscavado en esta tercera válida Entrando Shackman, retirado a última hora el caballo Moscavado de esta tercera del 5 y 6 Retirado Moscavado, partida Salieron los participantes de la tercera válida, mal para Pompeyo, mal para Persuasión También retrasa Oporto, viene rápidamente a tomar la punta hermano Juancho por el centro de la cancha Max Security corre segundo, en el tercero viene avanzando por el centro MM En el cuarto Tadeo que se cuela con fuerza por la baranda, quinto Running Jet Seguidamente Máximo Fortune con el caballo Steinbrainer Shackman El caballo número 5, Baby José, en los últimos lugares 23 segundos y 4 quintos, está dominando Tadeo, ha pasado Tadeo a dominar la tercera válida Max Security corre segundo En el tercero hermano Juancho, en el cuarto lugar viene por dentro Maximus Fortune Seguidamente está avanzando Steinbrainer Entre tanto trata de acercarse por el centro MM Seguidamente también Running Jet y Baby José, un poco mejora desde el fondo Tadeo se defiende por el centro de la cancha Atacando hermano Juancho por el centro Cuando giran la última curva, Shackman mejora desde el tercero 47, 2 para 800 Entran en la recta final, Shackman los devora por fuera Está dominando ligeramente Tadeo Shackman corre mucho por fuera Shackman por fuera Es un bólido En la tercera válida para el 5 y 6 Tadeo está atacando para el segundo Steinbrainer en el tercero Adelante, Shackman Ganó Shackman Segundo Tadeo En el tercer lugar Steinbrainer, cuarto Max Security Quinto Baby José Luego MM con persuasión Pompeyo Hermano Juancho, Máximo Fortune Running Jet En el último lugar el ferretero No corrió el caballo moscavado en esta tercera válida Bien Triunfo para el ejemplar Shackman Número 14 Se lleva esta tercera válida Para el tercero